Un posible centro de partes en Noticia De lo que se puede ver ¡Ahí va! ¡El centro! ¡Y me gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia, señores y señores! A los siete minutos del partido El primero de este partido, señores y señores Y bueno, queremos ver un toque más de acción Del nueve, este flameante de España Que era muy buena ¡Uh! ¡Le robó la bucha! ¡Le robó la vertida a Drose Que no se la esperaba esa noticia! Y se escapa, señores y señores Se escapa a Drose al medio ¡Va a Drose! ¡Este es Drose! ¡Va a España! ¡Drose! ¡Ladre para Bailon! ¡Controla! ¡Bailon! 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 ¡Tapó a Visco! ¡Pedazo de save! Grimiago, va Grimiago ¡Ojo que hay una iso! ¡Está isolado! Grimiago ¡Abre con Camavinga! ¡Vale! ¡Voy a estar la FK! ¡Voy a hacerlo por un ratito! ¡Perfecto! ¡Camavinga! ¡Va Camavinga! ¡Lúteate, boludo! ¡Camavinga! ¡Va Camavinga! ¡Camavinga! ¡El centro! ¡Seidoro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Francia! ¡Seidoro y señores! ¡Va Seidoro! ¡Miento 40! ¡Va Francia y señores! ¡Dos contra uno! ¡Drose quiere hacer algo acá! ¡Para mí va a tener que imponer algo! ¡Y bueno! ¡Va Seidoro! ¡Seidoro! ¡El palo! ¡Le quiso probar al ángulo! ¡Y la erró Sato! ¡Quiso probar algo! ¡Pero le salió mal! ¡Perón igual! ¡Sigue por encima! ¡Dos a cero Francia! ¡Y bueno con Rebel! ¡Este es Rebelín contra Cialdini! ¡Un poco con Rebel! ¡Que se lo pudo bailar! ¡Madaple de atrás para recuperar! ¡Lable para Rebel! ¡Rebel! ¡Para Droze! ¡Droze para pegarle! ¡Seidoro y señores! ¡Droze! ¡Rebel! ¡Tatacó! ¡Visco! ¡Madaple con el slide! ¡Insiste! ¡Va Sigue Sato! ¡Sato! ¡Gol! 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 ¡Gol de France! ¡Seidoro y señores! ¡El segundo de Seidoro! ¡El segundo de Sato! ¡Un Masterclass! ¡Bueno! ¡Sultan Bailon! ¡Sultan Bailon! ¡Sultan! ¡Rebel! ¡Gol! 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 ¡Gol de España! ¡Señoras y señores! ¡Apareció Rebel! ¡Apareció con el Moseo Rebel! ¡Señores y señores! ¡Nada más! ¡Y bueno! ¡Va Wicento! ¡Ojo que Rebel está tomando su posición de nueve! ¡Quiere en serio picarse! ¡Y la abre Wicent para Rebel! ¡Va a salir bien acá! ¡Avisco! ¡Rebel contra Jardini! ¡Rebel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Señores y señores! ¡Viva España! ¡Se puede completar la remontada! ¡Acercarse al arco y definir! ¡Pero bueno! ¡Ahí tenés más chance de errar! ¡Él fue por lo seguro! ¡Aprovechando su precisión! ¡Su habilidad! ¡Le pegó de...! ¡No! 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 ¡Soldió a Thierry! ¡Soldió el pase! ¡No puede ser! ¡Tenemos tres goles en tres minutos! ¡Soldió al arquero! ¡Hizo el F4 y le salió mal! ¡Al arquero Thierry Henry! ¡Sí! ¡Es el peor partido que... ¡Vengan! ¡Wisento! ¡Rebel! ¡Ana la disco! ¡Va conformemente! ¡Sigue Rebel! ¡Ana de Rebel! ¡Va Rebel contra Seidot! ¡Sigue Rebel! ¡Rebel! 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 ¡Gol! ¡No me agarra un ag! ¡Me agarra un ag! ¡Fue gol! ¡Fue gol! ¡Fue gol! ¡Cuatro a tres! ¡Qué clic de Rebel! ¡Pero ese ángulo! ¡Y si te da a Sudán con el gol! ¡Yo la agarra no me la puedo creer! ¡O sea! ¡La Camavinga va a darle de vuelta para Bailon! ¡Este es Bailon! ¡Bailon! ¡Al medio para Rebel que está solo! ¡Ojo con Rebel! ¡Ojo con Rebel! ¡Iba Rebel! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Avisco! ¡Este es Ceno Ticha! ¡Ceno! ¡Para qué me hago! ¡Es peligroso! ¡Ya están diciendo sí, sí! ¡Ya están diciendo sí, sí! ¡2, 1, 2, 1! ¡Polse con Cabavinga! Cabavinga la deja contra Drose. ¡Drose! ¡Pica para arriba! ¡Hijo de puta! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia! ¡Y ya se acabó! ¡Francia! ¡Para mí se da garantizada la final! ¡Metió un pedazo de pique Javinga! ¡5 a 3! ¡Lidera Francia! ¡Metió un pedazo de cirovzinidad!